¿Qué es el maestro Toledo? También presentamos una radionovela titulada Pancho Culebro, autoría de Mario Molina, está editada en esta ocasión en Zapoteco y en Español. Y también presentamos a ustedes una serie de planchas anatómicas, que es un vocabulario muy breve sobre el cuerpo humano, que en esta ocasión se ha editado en Zapoteco del Istmo, entre Víctor Cata y el Centro de las Artes de San Agustín, que nos ayudará o que ayudará al taller de caminos de Liguana a poder reproducir de manera más directa y más constante estas actividades que tienen el fin de revalorar la lengua Zapoteco. Quiero dar las gracias, de nuevo al maestro Toledo, por haberme invitado a participar en este proyecto, y de seguida a los traductores, escritores, maestros, que participaron aportando sus versiones de los textos, argentinos, de Amé, Juanita Vázquez, y desde luego Natalia Toledo y Víctor Cata, que en este momento no nos pueden acompañar, porque están dando un taller de Zapoteco en Los Ángeles. Y bueno, pues esto ha sido una experiencia riquísima. En su momento, en este mismo patio, se dijo, se comentó cómo fue que se empezó a trabajar con el Sopo, o cómo surgió un poco la idea de hacer estas fábulas en versiones al Zapoteco. La doctora Marisadri Brañel contó del hallazgo del impresor Juan Pasco, de un libro editado en Oaxaca en el año de 1849, por Ignacio Rincón, que fue hallado por este impresor, y al conocerme la doctora y el maestro Toledo, bueno, hubo como el entusiasmo de hacer un trabajo alrededor de las fábulas. Y claro, cuando tuvimos el libro en las manos, Juan hizo una dichufa similar, le comentamos a Toledo, y Toledo decía, el Sopo, este autor de hielo que pasó de voz en voz, de voz en voz, de la letra impresa, en muchísimos idiomas, por el mundo entero, me decía, el Sopo está muy cerca de la mentalidad indígena. O sea, seguramente los rayos dominicos nos inculcaron el Sopo con estas moralejas y con esta simbiosis de comportamiento de animales, y estas fábulas morales, no han hecho. Hablar del Sopo en el Zapoteco es hablar de más bien que es un trabajo que nos tomó bastantes meses, y se trata más bien de una interpretación de 20 fábulas de Sopo al Zapoteco, al título de Ángel Zapoteco. Y aquí podemos hablar de una, digamos que es totalmente Sopo, pero adecuado para el mundo Zapoteco, porque a pesar de que las fábulas son muy cortas, a pesar de que cuentan una historia de manera muy literaria, con moraleja y todo, pese a todo nos gustó mucho interpretar eso en el Zapoteco. Y sobre todo este libro nació porque desde hace, bueno, al menos yo desde hace un año, estamos impulsando talleres de creación literaria en el Zapoteco. Justamente lo que hace falta para trabajar con los niños, esos materiales, ¿no? De pronto se habla mucho de la importancia de que los niños, de que las personas hablen con el Zapoteco, pero realmente se está haciendo muy poco para que estas lenguas puedan revalorizarse, para que tengan importancia. Bueno, de ahí un poco mi contribución para que no nada más se hable de lenguas que otra vez tengan, no sé, toda esa valoración cultural, ¿no? Sino que lenguas también donde se pueda hacer creación literaria en esas lenguas, ¿no? Finalmente, ya después de casi varios meses de trabajo hemos comentado de que el Zapoteco es una lengua llena de lenguas, ¿no? Nos comunicamos casi con lenguas, ¿no? Y solamente la escritura nos hace consciente de todo ese proceso que es lo que hace. Y de ahí la importancia de este libro, como un material escrito en nuestras lenguas, que se ve en el Zapoteco del Oxinich, en el Zapoteco de la Sierra Norte, en el Zapoteco del Valle, en el Ibrismo, hay mucha oralidad, ¿no? Por todos lados hay historias orales, pero ya pasar de ese paso de la oralidad a la escritura es un proceso muy complejo. Y, pues, en ese sentido, hace este proyecto y no nada más se trata de este primer libro, ¿no? Sino que como comentaba Alonso, está un libro que estamos traduciendo ahora que son las planchas del cuerpo humano que nos dificulta mucho, ¿no? En nuestra lengua siempre ha sido una lengua de comunicación, pero por tantos años que no se han conceptualizado muchas palabras en el Zapoteco porque hablar de cuerpo humano es hablar muchas palabras muy, muy, digamos, muy científicas, muy arraigadas a la ciencia, ¿no? de lo que es lo occidental, y pasar todo eso al... en el Zapoteco es algo perfecto. Entonces, este libro pensamos que nos va a ayudar mucho como un material didáctico. Así está pensado. Por eso se hicieron 10.000 ejemplares, 2.500 ejemplares para cada variante y esto nos va a servir directamente para trabajar con nuestros niños cuando vayan a nuestra comunidad. Y también, junto con este libro, tiene un CD de audio porque, a lo mejor, para los especialistas, los lingüistas saben de que las lenguas otomáticas en su mayoría o todos son tonales, ¿no? Pero para el común de las personas poco no estaba de saber de que el Zapoteco, por ejemplo, es una lengua de tonos, ¿no? De ahí la dificultad de captar todo eso en escritura. Y por eso también, sabiamente, el maestro Toledo también se pidió, ¿no? De que el libro fuera acompañado de un CD. Y eso también nos costó mucho más trabajo. Imagínense grabar una lengua que básicamente es de tonos. Entonces, había que calcularlo muy bien, acentuar muy bien los tonos para que una palabra al final dijera una cosa por otra, ¿no? Porque se presta mucho a confusiones, sobre todo los niños que tienen la oralidad tan viva, por ejemplo, en la Sierra Sur. Y luego, luego, podrían darse cuenta de que en vez de decir que no quería decir una palabra, por ejemplo, yo, que es cáncer, yo, que es río, podríamos decir otra cosa, ¿no? Entonces, ahí podríamos perder el, no sé, con lo menos la transmisión de significado para los niños, ¿no? Entonces, fuimos muy cuidadosos y también nos costó mucho. Entonces, realmente es un libro completo que no nada más tiene escritura, sino que también para lo que sabemos de que es un proceso que recibe, a pesar de tantos años que llevamos diciendo que los niños van a ser importantes, es algo que apenas se está haciendo. Entonces, sabemos que para los niños que todavía les cuesta mucho dar ese paso, más lo menos, de entender, ¿no? Porque así se les ha alfabetizado, ¿no? todos los niños apotecos que yo conozco, uso en mi propia experiencia, se les ha alfabetizado en español, ¿no? Entonces, ahora, cambiar ese proceso, repetirlo y decir, ahora es posible que puedas leer en tu propia ley, entonces, que no se ha hecho de importancia también el disco que te ha alfabetizado. Gracias por acompañarnos, para mí ha sido una experiencia muy agradable el haber compartido con Perfe, con Juanita, con Víctor, con Natalia, esta variedad de zapotecos que tenemos. Ha sido muy, muy bonito. Como comentaba, Pergentino, no te das cuenta de la complejidad y de la metáfora que tiene la lengua hasta que intentas hacer estas tradiciones, ¿no? Hasta que buscas más allá, buscas cómo interpretar alguna palabra, buscas cómo decir algo que Sofos lo tenía muy claro y después de repente nosotros, ¿cómo podemos decir esto? Lo decía Pergentino, realmente no son unas traducciones, son interpretaciones, es lo más cercano que pudimos haber hecho, interpretaciones de Sofos. En este proceso que fueron varios meses de estar trabajando, de estarnos viniendo, que el Diago nos prestó este espacio y era a las nueve de la mañana, a salir a las nueve de la noche hasta que quedara bien definido cada día cada frase, cada fábula. En este proceso también me di cuenta y tuve la oportunidad de aprender bastante de las otras variantes y también ver la inteligibilidad que existe entre zapoteco y zapoteco, ¿no? y nos daba de repente mucha risa como siendo la misma lengua que de repente no nos entendíamos nada. De repente era así de no sé qué estás diciendo. Y también era muy bonito ver cómo nosotros podíamos adaptar una palabra en un caso, por ejemplo, con el zapoteco del Istmo que había palabras que en mi variante no existen pero entre el zapoteco del Istmo y el zapoteco del Valle nos podemos entender más con la Sierra Sur o con la Sierra Norte. Entonces, yo podía tomar préstamos del zapoteco del Istmo y adaptarlas a mi variante para expresar algo o para traducir algo de las fadas. que me hayan tomado en cuenta y agradezco bastante que me hayan tomado en cuenta porque en mi variante o en la variante del Valle existe muy, muy poco material diráctico. Existe casi nada de material. Existe, si yo quiero leer alguna vez o los niños en mi pueblo o la gente o los adultos tienen intención de ver escrito su lengua es muy poca la probabilidad de que encuentren algo. Y en el caso, en este caso con el SOPO bueno, es como el principio de un gran proyecto y espero seguir participando, espero seguir siendo tomada en cuenta para crear más, para tener más material escrito y no solamente sea como una lengua que vamos aprendiendo oralmente. Cuando me invitaron a participar en la traducción de los fórums de SOPO sí sentí un poco de miedo porque nunca he hecho un trabajo así, me he dedicado a la paleografía y traducción de documentos escritos de la época colonial pero no en zapoteco actual pero sí había asistido a varios talleres que se dieron en la Sierra Norte sobre un alfabeto práctico. entonces con eso dije pues yo creo que sí puedo hacerlo y empecé a ver de que sí se podía escribir leer los libros de Mario y de Javier Castellanos de la Sierra también y fue posible participar en este trabajo y también el apoyo de los demás traductores y la paciencia que me tuvieron y les preguntaban cómo se hace porque ellos han hecho otras obras y yo no entonces fue importante el apoyo que me dieron para hacer posible este trabajo al hacer la traducción de las fábulas me fui dando cuenta de que qué fácil iba a ser para los niños al haber tomado elementos que rodean el medio de donde conviven los niños y conocen a esos si se habla de animales pues conocen a esos animales si ya no existen pues se recupera el nombre entonces consultamos a Recuerda de Córdoba en su comunario y así consultando a otras personas de la comunidad si llegaron a conocer el nombre de algún animal entiendo así se llamaba ya no lo dice ahora ya lo dice en español entonces así se fue haciendo el trabajo fue sumamente interesante para mí ver cuántas metáforas hay cuánto disfrazismo hay ahí bueno si nosotros lo hablamos decimos ya 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 hay dos palabras así no ya tiene que decir un genito algo que desaparece entonces pues cantidad de palabras hay cómo no nos hemos puesto a reflexionar la riqueza de nuestra lengua y hoy me orgullese de haber participado en este trabajo y también les quiero comentar que bueno fue un trabajo muy probado así nos lo pidió el maestro Toledo en particular es decir él tenía mucho la preocupación de que esto se llevara a los niños a las personas y así lo hicieron el argentino Natalia Víctor se llevó a los niños a las escuelas a diferentes lugares para ver cómo se recibía este trabajo y también se fueron todos surgiendo ideas como el que viera dibujos los mismos dibujos del maestro en fin fue un trabajo muy consensado esto fue muy impresionante para mí ver que cada paso se hacía de acuerdo la opinión de todos la cosa que me gusta de este libro que hemos hablado de ellos es que el texto en español es el último de todos o sea un poco para que veamos lo que se siente en español quien quiere saber lo que dice aquí al final para leer y lo que también me encanta es que esto es como de sacralizar a Toledo porque Toledo pone unas ilustraciones que seguramente los niños van a agarrar un color y las van a iluminar porque se antoja y al final dice inventa tu propia página y escribe entonces es como acercarnos más a la vida cotidiana al ser o sea por una parte era sacralizar el sopo en las grandes exposiciones de los grabados de Toledo y de NET a otra parte es desacralizar y llegar a nuestra vida cotidiana que llegue a muchas manos y bueno por supuesto que pues muy orgulloso de que la fundación forme parte de este proyecto no nomás de un libro sino realmente de este esfuerzo pero el reto es hacerla llegar a los lectores o sea no se vale que se queden estas publicaciones este disco del Pancho Culebrón en una bodega tenemos que llegar realmente al público que va a apreciar este libro y es ahí donde está nuestro compromiso y haremos lo posible para que llegue a los rincónos y tener una mujer chau chau